Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi espacio, en este video tutorial vamos a hacer la bora entre NanoStations M2 y la marca TPLE, en 2.4. Lo que vamos a hacer es trabajar en la frecuencia de 2300MHz o 2500MHz para salir de la banda. Lo que tenemos que hacer es lograr, como equipos económicos, hacer una transmisión pura. Es que está muy saturado el espectro en 5.8 y con esto sería la solución perfecta para los proveedores de internet. Bien, pues vamos a comenzar con el video tutorial. Espero que les guste el video. Comenzamos. Hola, ¿ya están listos? Ahora sí, vamos a comenzar. Primero, el NanoLoco es un equipo que tiene una antena de 8 dBs, en este caso. Lo que vamos a hacer es configurar este equipo para que se conecte al transmisor, que sería en este caso el TP-Link SP-210, que tiene 500mW de potencia. Esto va a hacer que llegue, bien, este tiene hasta 2700MHz, igual que este de acá. Entonces, vamos a ponerle el modo compliance test a este equipo y vamos a conectarnos al otro. Primero, vamos a abrir un navegador. Yo ya lo configure, les voy a mostrar cómo es que se va a hacer. 192.168.1.2.10. Le puse este equipo. Perdón, disculpen. 168.1.2.2.210. Ingresamos al equipo. Como pueden ver, estoy conectado a 300Mbps. Tenemos menos 1 y menos 5 en horizontal y vertical. Ruido al piso 27 y un sistema cura del 98.3%. Aquí en wireless le he puesto de modo estación. Si gustan, podemos poner el modo transparente. Le voy a poner el modo transparente para que pueda trabajar sin inconvenientes a fly. El modo WDS significa que es sistema de distribución inalámbrica para que pueda usarse un equipo microtip y podamos dar acceso hasta el final, al cliente final. Que la antena esté prácticamente transparente, que no figure su Mac cuando hacemos un H&M. Entonces, vamos a verificar si ya volvió la conexión. Y ya estamos dentro. Entonces, podemos ver acá en Tools a dimensión de la antena que está menos 1db. Imagínense la puerta que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, está todo perfecto. Ojo, no he habilitado la opción de Air Max porque no va a trabajar. Tiene Air Max al mínimo. Y está trabajando muy bien. A ver, vamos a ahora entrar al transmisor. Al TP-Link. El transmisor lo he puesto 192168.1.257. Bien. Aquí estamos entrando al transmisor. Este es el IP-Link. Y le vamos a poner la cuatraseña. Perfecto. Estamos dentro del equipo faro. Voy a guardar los cambios que veía a configuración instante. Y nos vamos al área de la red. Ya que vean, estoy con la IP-215. Y en el wireless, estoy transmitiendo en el canal 5512. Estoy fuera del espectro. Estoy en el canal 5. Si hago un análisis del espectro, vamos a ver un análisis del espectro. Vamos a ver todo el rango de interferencia que tenemos. Vamos a ver el análisis del espectro. A ver, de verdad, estoy conectado con un billete. No lo puedo ver acá. Bien. Nada más tenemos que ver la configuración aquí. Tenemos canal 7, los canales normales 240. Tenemos hasta el 2400 de 355 MHz. Ya que tenemos 2572. Recuerden el 2300, miren. Tenemos toda esta banda. 27 dBm. Estamos con 500 miligual de potencia. Ahora vamos a verificar desde la laptop. PIN al 192168.1.2 GHz. Que es un nanoloco. Esperamos. 2 GHz. Y esto es con menos de milisegundos, obviamente. Con nanoloco. Y ahora voy a linear al 217. Y es la comunicación que tenemos con el profesor. Verificamos la comunicación a internet. Y si tenemos conexión a internet. Al Google, dos cifras. Subineo a los DNS que tengo. Bueno, del proveedor que en este caso es Movistar. Este es el servidor de DNS de Movistar. Tenemos comunicación a dos cifras con Google. Con internet. Entonces, vamos a ver una navegación en YouTube. Y efectivamente hemos logrado ingresar sin ningún problema a internet. Entonces, ¿en qué frecuencia estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo en canal 15. No hay ruido. ¿De acuerdo? Voy a conectarme para que vean de frente al transmisor para hacer el análisis de aspecto. Para que puedan ver, en realidad, toda la red como se trabaja. Entonces, la LAN la voy a poner acá. Voy a poner acá un ratito la LAN. Y vamos a conectar el transmisor. Muy bueno. ¿Pero tú? Bien. Vamos a poner 192.168.1.215. Bien. Dentro del transmisor. Nos vamos al área de inalámbrico. Y le damos análisis de espectro. Sí. Vamos a iniciar. Mire. Este es el análisis que tenemos que hacer para ver en qué frecuencia nos vamos a ubicar. Entonces, el azul nos va a indicar el máximo. El actual es el rotito y el promedio. Entonces, como ya hay conexión, podemos trabajar en el 2592 o 2552. No hay nadie en esta frecuencia. Como pueden ver, acá estamos súper 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 bien en la transmisión. Bien. Espero que les haya gustado en este video. La boda entre técnicas, psicotíquicas y un víctima y un víctima y un víctima. Para poder transmitir de manera pura, profesional. También, bueno, los veamos, los videos. ¿Por favor, hay que suscribirte al canal. Y dejar tu comentario? Comparte el video, también. Esto es en este video el video. Gracias por ver el video.